Noche de zurra y patatas asadas en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro en Cuenca. El templo está situado en lo más alto del casco antiguo de la capital. Cientos de personas, como ven, disfrutan a esta hora con la celebración de esta festividad. Enseguida se lo tentamos. Comenzamos. Vamos a comenzar visitando Cuenca y viendo cómo está Cristina en esa cena de hermanamiento que la hermandad de San Pedro organiza la noche víspera a su festividad. Alrededor de 70 litros de zurra y nada más y nada menos, Cristina, que 450 kilos de patatas. Efectivamente, y no es para menos. Mirar cómo está la plaza del Trabuco aquí en el casco antiguo de Cuenca. Estaba rotada. Conquenses, hermanos de la Venerable Hermandad de San Pedro, no se han querido perder esta tradición que, como decimos, es ancestral y se lleva manteniendo con el paso de los años. Yo estoy con una persona muy importante que siempre ha mantenido la tradición y ha hecho que esto perdure. Este es Jesús Segovia, 40 años, vancero de esta importante cofradía de la Semana Santa de Cuenca. Sí, sí, sí. Una de las más importantes. Vamos, en general, toda la Semana Santa es preciosa. Pero vamos, la tendencia de los hermanos de San Pedro, pues siempre es tener un poquito hacia la imagen nuestra. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que la gente estará diciendo, pero bueno, y en Cuenca, ¿qué pasa? ¿Que la Semana Santa se celebra todo el año? No. Lo que pasa es que aquí somos, el hermanamiento se celebra durante todo el año. Mañana es la festividad de San Pedro y, como buena hermandad, hay que honrarlo como se merece al patrón. ¿Por qué patatas asadas y por qué zurra? Bueno, pues esto viene de tradición ya de cuando se fundó la hermandad. Se estilaba a hacer, se empezaron a hacer una hoguera y asar patatas, concretamente en el atrio de San Esteban, que era en aquel momento la sede del paso, donde estaba situado el paso, en la antigua iglesia de San Esteban. De hecho, se hacían novilladas y... Sí, sí, teníamos hasta incluso corridas de toros a nivel de becerradas y posiblemente pues eso dio a pie a hacer unas hogueras y cuando se terminaba la hoguera y quedaba un tremendo ascuarril, pues empezaron a echar patatas y de ahí empezamos y bueno, en este momento no tenemos la hoguera, pero sin embargo sí tenemos las patatas. Patatas buenísimas, que yo quiero que alguien lo corrobore, que yo he visto cómo se han estado asando, cómo están estas patatas. Pues están buenísimas, la verdad, en su punto y apetece con un vasito de zurra hasta ahora de la noche, de la tarde-noche ya ideal, la verdad. ¿Cómo el que tú te estás tomando? Yo, zurra y patatas. Entra bien, pero sale, ya veremos cómo bajamos de aquí del casco antiguo. Que sepáis que estas patatas y esta zurra no han llegado aquí por casualidad durante 24 horas y desde el día de ayer los hermanos mayores de esta venerable hermandad de San Pedro lo llevan preparando con mucho cariño y amor toda esta merienda cena. Después de 24 horas y algo cansados pero orgullosos, a las 9 de la mañana y en una finca a las afueras de la capital conquense, nos esperan los hermanos mayores de la venerable hermandad religioso-benéfica, descombatientes de San Pedro Apóstol. Desde ayer se afanan en la elaboración de 70 litros de zurra. La zurra, al fin y al cabo, es una bebida de aprovechamiento. Nosotros, la zurra nuestra, está hecha sobre todo con vino o tinto. Le echamos un vino así, que tengo de unas barricas que teníamos. Estamos haciendo también vodka con ron. Le echa azúcar. Se le echa fruta. Le echamos un poquito de casera para que no sea tan fuerte. Y luego ya es a gusto, ya es probar. Muy buena, muy buena. Fresquita, que no falta de frescor a la zurra y buenísima. ¿Cómo llevamos esa fruta? Muy bien, ya casi terminada para echarla ya directamente a la zurra. Y una vez hechos esos 70 litros de zurra y probados, nos disponemos a recoger los 450 kilos de patatas. Vienen de Mercavalencia y son principalmente Salamanca. Son 450 kilos y más o menos van a estar como de tres cuartos a hora y cuarto. Depende, porque como las patatas son hermosotas, seguramente que tengan más tiempo. Se hace sobre los 100 grados. Una tradición ancestral que forma parte de los actos que se han preparado en la víspera de la festividad de San Pedro y que, como todos los años, organiza la Venerable Hermandad de San Pedro Apóstol. Así lo que lees.